En el ámbito de la aplicación de la ley, la inmensa mayoría de los agentes de policía cumplen diligentemente su juramento de servir y proteger a sus comunidades con honor e integridad. Sin embargo, las fuerzas del orden no son inmunes a la corrupción y a la mala conducta, como cualquier otra profesión. Hoy nos adentramos en un tema preocupante, pero esencial. Policías corruptos, pillados en acción. Esta exploración arrojará luz sobre casos en los que agentes encargados de mantener la ley se han desviado de su deber jurado. Wayne Jenkins, en el ámbito policial, la confianza es la piedra angular de una sociedad que funciona. Los ciudadanos confían en que los agentes de policía cumplan la ley y protejan a sus comunidades. Sin embargo, hay casos en los que quienes han jurado proteger y servir se dedican a actividades corruptas y delictivas. Wayne Jenkins, ex policía de Baltimore, es un ejemplo de ello. Wayne Jenkins fue una vez un respetado miembro del departamento de policía de Baltimore, un puesto que debería haber significado salvaguardar las calles de Baltimore. Sin embargo, como el tiempo revelaría, distaba mucho de ser la figura digna de confianza que representaba. El camino de Jenkins hacia la corrupción comenzó cuando se incorporó al departamento en 2003. Con el paso de los años, fue escalando posiciones hasta convertirse en sargento de la unidad de élite, Gun Trace Task Force, GTTF. Uno de los delitos más impactantes que Wayne Jenkins y su unidad cometieron fue el robo generalizado a traficantes de drogas y civiles. Jenkins y su equipo realizaban registros ilegales, robaban dinero, drogas y armas de fuego y extorsionaban a sus víctimas. Se aprovechaban de su posición de poder para cometer estos atroces actos, erosionando la confianza de la comunidad a la que se suponía que debían proteger. Otro crimen despreciable era la práctica de plantar pruebas en individuos inocentes. Jenkins y su equipo realizaban registros ilegales y colocaban drogas o armas de fuego a las víctimas para justificar sus detenciones. Esto arruinaba la vida de personas inocentes y socavaba la integridad del sistema judicial. Los policías corruptos no se privaban de utilizar la violencia física cuando les convenía. Secuestraban a personas, las sometían a la brutalidad y las amenazaban para que cooperaran con sus planes delictivos. Las víctimas, a menudo impotentes y aterrorizadas, no tenían más remedio que obedecer. Las actividades corruptas de Wayne Jenkins y el GTTF pasaron desapercibidas durante años, pero finalmente la justicia les alcanzó. Algunos agentes del Departamento de Policía de Baltimore empezaron a sospechar de las actividades del GTT y se convirtieron en denunciantes. Se atrevieron a comunicar sus inquietudes a sus superiores iniciando una investigación interna. Estos valientes individuos desempeñaron un papel crucial a la hora de sacar a la luz la corrupción existente en el departamento. A medida que avanzaba la investigación interna, se hizo evidente que los delitos cometidos por Jenkins y su equipo no se limitaban a unos pocos incidentes aislados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación federal sobre las prácticas del Departamento de Policía de Baltimore. Esta investigación más amplia ayudó a arrojar luz sobre el alcance de la corrupción en el seno del GTTF. Se utilizaron técnicas avanzadas de vigilancia, incluidas escuchas telefónicas y dispositivos de seguimiento, para reunir pruebes contra los agentes corruptos. Estas técnicas permitieron a los investigadores vigilar sus movimientos y conversaciones, proporcionando pruebas irrefutables de sus actividades delictivas. En enero de 2018, Wayne Jenkins se declaró culpable de múltiples cargos federales, entre el osrobo, extorsión, colocación de pruebas y fraude en horas extras. Está cumpliendo la condena más dura, 25 años, en una prisión de Kentucky. Michael Dutro Michael Dutro, antaño un agente de confianza del Departamento de Policía de Edison, se vio envuelto en una red de actividades delictivas que duró varios años. Algunos de sus delitos más escandalosos fueron incendios provocados, vandalismo y un siniestro complot, para perjudicar a sus compañeros. Uno de los delitos más atroces cometidos por Dutro fue el incendio provocado. En 2013, prendió fuego a la casa del capitán Mark Anderko, del Departamento de Policía de Edison, en un flagrante intento de silenciar una investigación de asuntos internos contra él. El incendio no solo destruyó la casa de Anderko, sino que también puso en peligro la vida de los miembros de su familia. Afortunadamente, lograron escapar sin sufrir lesiones. Dutro también se dedicó al vandalismo, demostrando su desprecio por la ley. Su objetivo eran los vehículos de personas que se habían cruzado en su camino, o que le habían ofendido de alguna manera. Estos actos de vandalismo incluían dañar coches, rajar neumáticos y causar dificultades económicas a víctimas inocentes. Quizá la revelación más escalofriante fue el siniestro plan de Dutro para dañar a sus compañeros. Conspiró con otros agentes para atacar a un compañero, lo que incluía planes para hacer estallar un artefacto explosivo en el domicilio del agente. Esto supuso una grave amenaza para el agente en cuestión y suscitó dudas sobre la integridad de todo el departamento de policía. Sin embargo, los delitos de Michael Dutro no pasaron desapercibidos, y el proceso de investigación que condujo a su captura fue meticuloso y exhaustivo. El principio del fin para Dutro fue cuando el departamento de policía de Edison inició una investigación de asuntos internos contra él. Se inició en respuesta a las numerosas denuncias y quejas presentadas contra él. Esta investigación pretendía esclarecer su implicación en diversas actividades delictivas. El incendio provocado de la vivienda del capitán Anderco supuso un importante punto de inflexión en el caso. El incendio fue examinado minuciosamente por los investigadores de incendios, que determinaron rápidamente que se trataba de un acto provocado. Las sospechas pronto se dirigieron hacia Dutro, que fue detenido y acusado de provocar el incendio. Este hecho puso al descubierto las actividades delictivas de Dutro y reveló hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para protegerse. Para capturar a Dutro fue crucial la cooperación de testigos y compañeros dispuestos a presentarse y aportar pruebas contra él. Sus testimonios fueron fundamentales para construir un caso sólido contra el policía corrupto, poniendo de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las fuerzas del orden. La gravedad de los delitos de Dutro atrajo la atención de las fuerzas de seguridad federales. El FBI y otras autoridades federales colaboraron con los investigadores locales para llevar a Dutro ante la justicia. El juicio de Dutro fue de alto nivel y las pruebas presentadas contra él fueron abrumadoras. Finalmente fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos conspiración para cometer asesinato, incendio provocado y manipulación de testigos. En 2017 fue condenado a 20 años de prisión federal, un duro recordatorio de que no se tolerará la corrupción en las fuerzas del orden. Daniel Holtzclaw. Los delitos de Daniel Holtzclaw fueron una traición escandalosa a la insignia que llevaba. Entre diciembre de 2013 y junio de 2014 se aprovechó de mujeres vulnerables, en particular de las de bajos ingresos o con antecedentes penales. Su modus operandi consistía en atacar a mujeres afroamericanas, creyendo que sería menos probable que denunciaran su mala conducta debido a sus circunstancias sociales. Holtzclaw agredió sexualmente y violó a varias víctimas durante controles de tráfico o interrogatorios rutinarios. Sus víctimas describieron cómo las coaccionaba para que guardaran silencio, temiendo que nadie las creyera por encima de un agente de policía uniformado. Los delitos incluían agresión sexual, sodomaya oral forzada y violación. Las historias de las víctimas eran inquietantemente similares. Holtzclaw utilizaba su autoridad para intimidarlas, amenazándolas con arrestarlas o castigarlas si no accedían a sus demandas. Muchas de sus víctimas habían tenido encuentros previos con la ley, lo que las hacía aún más reacias a denunciar. Sin embargo, su valentía y resistencia acabaron por acabar con él. Los crímenes de Holtzclaw empezaron a destaparse cuando una de sus víctimas, una abuela de 57 años, decidió romper su silencio y denunciar la agresión. Su voluntad de hablar abrió las puertas a una serie de investigaciones que sacarían a la luz las atroces acciones de Holtzclaw. Cuando los investigadores empezaron a indagar, surgió un patrón de abusos. Descubrieron que Holtzclaw solía atacar a mujeres con antecedentes penales, suponiendo que serían testigos menos creíbles. Esta coincidencia entre las víctimas dibujó un panorama inquietante de su comportamiento depredador. Además de los testimonios de las víctimas, los investigadores reunieron pruebas cruciales. Las pruebas de ADN del coche patrulla de Holtzclaw, incluidas muestras de pelo y saliva, proporcionaron pruebas irrefutables de su implicación en las agresiones. Las imágenes de vigilancia corroboraron los relatos de las víctimas, mostrando a Holtzclaw deteniendo su coche patrulla en zonas aisladas antes de que se produyeran los crímenes. La persistencia de los investigadores en la recopilación de pruebas y la valentía de las víctimas que hablaron desempenaron, un papel fundamental para garantizar que Holtzclaw se enfrentara a la justicia por sus crímenes. El juicio de Daniel Holtzclaw comenzó en noviembre de 2015 y atrajo la atención de los medios de comunicación y la indignación pública. Se le imputaban 36 cargos, entre ellos violación, agresión sexual y exhibicionismo. La Fiscalía presentó un caso convincente contra Holtzclaw, basándose en los testimonios de las víctimas, pruebas de ADN y grabaciones de vigilancia. Presentaron la imagen de un agente corrupto que había traicionado la confianza de la comunidad a la que había jurado proteger. La defensa, por su parte, trató de socavar la credibilidad de las víctimas, intentando pintarlas como testigos poco fiables debido a sus antecedentes. También argumentaron que las pruebas de ADN podrían haberse transferido inocentemente durante el trabajo rutinario de la policía. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el jurado declaró a Holtzclaw culpable de 1836 cargos. En el cargo 28, el acúsado es culpable del delito de violación en primer grado, en enero de 2016, Holtzclaw recibió su sentencia, que fue poco menos que histórica. El juez dictó una sentencia de 263 años, asegurándose de que pasaría el resto de su vida entre rejas. La severidad del veredicto envió un mensaje contundente de que no se tolerarían tales abusos de poder. Zachary Wester, en la pequeña ciudad de Jackson County, Florida, salió a la luz un escandaloso caso de corrupción que sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. Los actos corruptos del exayudante del sheriff Zachary Wester no eran sino una traición a la confianza pública. Se le acusó de plantar drogas en personas inocentes durante controles de tráfico y luego detenerlas por posesión. No se trataba de delitos menores, sino de acusaciones que podían arruinar la vida de las víctimas. Se tachaba de delincuentes a personas inocentes y su futuro estaba en juego. Los delitos de Wester salieron a la luz cuando varias personas a las que detuvo empezaron a levantar sospechas. Afirmaban que les habían colocado drogas en sus vehículos, que nunca habían poseído. A medida que estas historias comenzaron a acumularse, se hizo evidente que algo siniestro estaba sucediendo dentro del departamento del sheriff del condado de Jackson. La investigación sobre la conducta indebida de Zachary Wester fue un proceso minucioso en el que participó un equipo de profesionales de las fuerzas de seguridad. El primer paso consistió en recabar testimonios de las víctimas de sus presuntos delitos. Estas valientes personas narraron sus experiencias, proporcionando relatos detallados de sus encuentros con Wester. La siguiente prueba crucial fueron las grabaciones de las cámaras corporales de las detenciones de Wester. En algunos casos, las imágenes no coincidían con los informes de Wester, lo que aumentó las sospechas. Los investigadores analizaron horas de grabación en buscas de discrepancias e irregularidades que pudieran corroborar las afirmaciones de las víctimas. También se llevó a cabo un examen exhaustivo de los registros de detenciones y expedientes de casos de Wester. Para ello, se cotejaron las pruebas, las declaraciones de los testigos y la cronología de los hechos. Se documentó meticulosamente cualquier incoherencia o pauta de comportamiento. El punto de inflexión en la investigación se produjo cuando un compañero, el ayudante Joshua Eades, empezó a sospechar de las acciones de Wester. Eades había trabajado estrechamente con Wester y observó discrepancias en sus detenciones e informes. Decidió comunicar sus sospechas a sus superiores, lo que dio lugar a una investigación interna más exhaustiva. A medida que avanzaba la investigación, empezaron a aparecer pruebas irrefutables contra Wester. En un caso especialmente chocante, una bolsita de metanfetamina en el coche patrulla de Wester coincidía con las drogas que supuestamente había colocado a un ciudadano inocente. Este descubrimiento proporcionó una prueba concreta de su fechoría. En julio de 2018, tras meses de incansable investigación, Zachary Wester fue finalmente detenido y puesto bajo custodia. Se enfrentaba a numerosos cargos, entre los asociación ilicita, mala conducta oficial, fabricación de pruebas y detención ilegal. Estos cargos con levaban penas severas, que reflejaban la gravedad de sus acciones. En febrero de 2020, Zachary Wester fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con sus actividades corruptas. Fue condenado a la asombrosa pena de 12 años de prisión. Un castigo justo por los estragos que había causado en vidas inocentes. Dennis Perkins fue una vez un agente encargado de mantener la ley y el orden en su comunidad. Llevaba la placa, había prestado juramento y se esperaba de él que defendiera la ley con imparcialidad. Sin embargo, tras la fachada de agente entregado, Perkins llevaba una doble vida, ocultando un siniestro secreto. Su historia nos recuerda que no todos los que lloran protegernos merecen nuestra confianza. Varios delitos atroces, como agresiones sexuales y pornografía infantil, marcaron el descenso de Perkins a la delincuencia. Estos actos violaron la ley y destrozaron la confianza en el cuerpo de policía. Los delitos de Perkins conmocionaron a la comunidad a la que había jurado proteger, dejando un rastro de trauma y traición a su paso. El delito más atroz de Dennis Perkins fue la agresión sexual a múltiples víctimas. Se aprovechó de personas vulnerables y de su posición de autoridad para cometer estos actos atroces. No se puede exagerar el trauma infligido a las supervivientes, que tuvieron que lidiar con las cicatrices emocionales y psicológicas. La participación de Perkins en la pornografía infantil añadió otro nivel de depravación a sus actividades delictivas. Posir y distribuir material explícito con menores es un delito gravy, y sus acciones no hicieron sino agravar el horror de sus crímenes. A pesar de sus intentos de ocultar sus fechorías, la justicia acabó atrapando a Dennis Perkins. El caso contra él se desenredó gracias a una combinación de diligente trabajo policial, avances tecnológicos y el valor de sus víctimas. La investigación de los delitos de Perkins comenzó cuando una superviviente denunció valientemente los abusos. Este acto de valentía sirvió de catalizador para que las fuerzas del orden profundizaran en las acciones de Perkins. Los detectives recopilaron meticulosamente pruebas y entrevistaron a testigos para construir un caso contra el policía corrupto. Los investigadores descubrieron un rastro digital de pruebas, incluidas imágenes explícitas y comunicaciones que vinculaban a Perkins con sus atroces actos. Estas migas de pan digitales fueron cruciales para armar el rompecabezas de sus crímenes. Las supervivientes de los abusos de Perkins desempeñaron un papel fundamental en su captura. Sus testimonios aportaron relatos de primera mano sobre los horrores que habían padecido, reforzando las pruebas reunidas por los investigadores. Nunca se insistirá lo suficiente en la valentía y resistencia de estas supervivientes, que se enfrentaron a su agresor y se aseguraron de que se hiciera justicia. A medida que aumentaban las pruebas contra Dennis Perkins, el caso llegó a juicio, donde el policía corrupto tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Perkins compareció ante el tribunal, donde se enfrentó a una serie de cargos, entre ellos agresión sexual, pornografía infantil y abuso de poder. Tras un juicio justo y exhaustivo, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por múltiples cargos. Perkins fue declarado culpable de sus atroces crímenes y se hizo justicia para los supervivientes y la comunidad. Fue condenado a 100 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Braulio González. Braulio González, otrora respetado miembro del departamento de policía local, se convirtió en la encarnación de la corrupción en sus filas. Sus delitos abarcaban diversas actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y la violencia. Uno de los delitos más importantes cometidos por González fue su implicación en el tráfico de drogas. Había establecido una red clandestina que le permitía introducir estupefacientes en la comunidad a la que había jurado proteger. Aprovechando su posición como agente de policía, tenía acceso a información crítica sobre investigaciones en curso, que utilizaba en su beneficio. Estos conocimientos internos le permitieron eludir a las fuerzas del orden durante un largo periodo. Las actividades delictivas de González no se limitaban al tráfico de drogas. También se dedicaba a la extorsión, aprovechándose de personas vulnerables dentro de su jurisdicción. Intimidaba, amenazaba y chantajeaba a ciudadanos inocentes, aprovechándose de su miedo para llenarse los bolsillos. El descenso del policía corrupto a la delincuencia también incluyó actos de violencia. Estuvo implicado en varios casos de brutalidad policial, haciendo un uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, e incluso cometiendo actos de violencia física contra individuos que se atrevían a oponerse a su imperio criminal. Esta violencia no hizo, sino erosionar aún más la confianza del público en las fuerzas del orden. El camino hacia la captura de Braulio González no fue nada sencillo, ya que la corrupción suele tener raíces profundas y tentáculos que se extienden a muchos aspectos de una comunidad. Sin embargo, una combinación de trabajo de investigación decidido, la valentía de los denunciantes y el compromiso con la justicia acabaron por acabar con él. Uno de los factores decisivos para sacar a la luz la corrupción de González fue la valiente actuación de sus compañeros policías. Varios agentes del departamento empezaron a sospechar que algo no iba bien en el comportamiento de su colega. Estos valientes empezaron a reunir pruebas y a documentar la corrupción, a sabiendas de que arriesgaban su seguridad y sus carreras. Al mismo tiempo, los miembros de la comunidad que habían sido víctimas de la extorsión y la violencia de González empezaron a hablar. Compartieron sus historias, arrojando luz sobre el alcance de su corrupción. Estos testimonios fueron decisivos para construir un caso contra él. El siguiente paso en la captura de González fue un meticuloso trabajo de investigación por parte de las fuerzas de seguridad locales. Con cada vez más pruebas contra el policía corrupto, los investigadores empezaron a reconstruir el rompecabezas de sus actividades delictivas. Utilizaron escuchas telefónicas, vigilancia y operaciones encubiertas para reunir las pruebas necesarias para lograr su detención y condena. Al final, el caso contra Braulio González era lo suficientemente sólido como para justificar su detención. En la sala del tribunal, las pruebas contra González eran abrumadoras. Sus actividades corruptas quedaron al descubierto y el jurado no tuvo más remedio que declararlo culpable de múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas, extorsión y actos de violencia. El policía corrupto fue condenado a cadena perpetua en mayo de 2022, tras su condena en febrero, tras una deliberación de apenas 15 minutos del jurado, por secuestro a mano armada y abusos deshonestos. Kenneth Blue era un agente de policía que trabajaba en Buenavista Township, Michigan. En apariencia, parecía un agente dedicado a hacer cumplir la ley y proteger a la comunidad. Sin embargo, bajo esa fachada, se escondía una red de engaños y actividades delictivas que acabaría derrumbándose. Las actividades ilegales de Blue giraban en torno a un crimen espeluznante y atroz. El asesinato de Jennifer Webb, embarazada de ocho meses. El 30 de agosto de 2011, el cuerpo sin vida de Webb apareció colgado del cinturón de seguridad de su vehículo. Un examen inicial sugirió suicidio, pero las circunstancias eran sospechosas y su familia no estaba convencida. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles sorprendentes que revelaron la implicación de Blue en el crimen. Se descubrió que Blue era el padre del hijo nonato de Jennifer Webb y que había mantenido con ella una tumultuosa relación extramatrimonial. Esta revelación planteó dudas sobre sus motivos y condujo a los investigadores por un camino que no podían ignorar. El primer avance significativo en el caso llegó con el informe de la autopsia. Reveló que Jennifer Webb no había muerto por suicidio, como se sospechó en un principio, sino estrangulada. Esta revelación hizo que la investigación se centrara inmediatamente en un homicidio. Otro descubrimiento impactante fue una extraña nota de suicidio encontrada cerca del cuerpo de Jennifer. El mensaje estaba lleno de extrañas contradicciones e inexactitudes, lo que arrojaba más dudas sobre la teoría del suicidio. Esta nota y los resultados de la autopsia levantaron sospechas y señales de alarma de que algo iba mal. Los investigadores revisaron las grabaciones de vigilancia del aparcamiento donde se encontró el cuerpo de Jennifer. Estas imágenes mostraban el coche de policía de Kenneth Blue, aparcado cerca de su vehículo, alrededor de la hora de su muerte. La presencia de Blue en la escena del crimen era una prueba crítica que los investigadores no podían ignorar. Un análisis detallado de los registros telefónicos incriminó aún más a Blue. Se descubrió que había hecho varias llamadas sospechosas a Jennifer Webb en las horas previas a su muerte. Esto apuntaba a la posibilidad de un crimen premeditado. Tal vez la evidencia más condenatoria vino del análisis de ADN. Las muestras de ADN de la escena del crimen coincidían con el ADN de Blue, no dejando lugar a dudas sobre su implicación. El vínculo genético entre él y el crimen fue una prueba contundente que la fiscalía utilizaría más tarde para asegurar su condena. En septiembre de 2011, Kenneth Blue fue detenido y acusado del asesinato de Jennifer Webb y su hijo Nonato. El juicio que siguió fue dramático, con los fiscales presentando un caso convincente contra el policía corrupto. La defensa argumentó enérgicamente, pero las pruebas eran abrumadoras. La condena de Blue llegó en enero de 2013. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El sistema judicial había prevalecido y la comunidad por fin podía respirar aliviada. David Carrick empezó su carrera en las fuerzas del orden con un futuro prometedor. Como muchos otros, deseaba sinceramente servir y proteger a su comunidad. Sus compañeros admiraban su dedicación y compromiso con el mantenimiento de la ley y el orden. Sin embargo, bajo esa fachada de rectitud, Carrick albergaba un oscuro secreto. El descenso de Carrick hacia la corrupción comenzó con transgresiones menores, aparentemente insignificantes. Empezó aceptando sobornos de empresas locales a cambio de ignorar infracciones menores. Esta fuente ilícita de ingresos pronto se convirtió en una adicción, que le condujo por un traicionero camino de criminalidad. Con el tiempo, los delitos de Carrick fueron escalando hasta convertirse en infracciones más graves. Una de las revelaciones más impactantes fue su implicación en el tráfico de drogas. Carrick no hacía caso a los traficantes de drogas de su jurisdicción y los protegía y ayudaba activamente en sus actividades delictivas. Utilizaba su posición como policía para recabar información sobre las investigaciones en curso. Se la pasaba a los delincuentes, saboteando de hecho los esfuerzos de las fuerzas del orden por combatir el tráfico de drogas. Otro delito grave cometido por Carrick fue su participación en el encubrimiento de delitos violentos cometidos por compañeros. Conspiró para proteger a sus colegas implicados en casos de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza. Esta traición a su deber jurado de defender la ley erosionó profundamente la confianza pública en el cuerpo de policía. Los delitos de Carrick podrían haber continuado sin control, de no ser por la valentía de algunas personas del departamento de policía que empezaron a sospechar de su implicación en actividades ilícitas. Estos denunciantes decidieron investigar discretamente a su colega y reunir pruebas contra él. Descubrieron un rastro de transacciones financieras sospechosas, testimonios de informantís y comunicaciones interceptadas que apuntaban directamente a la complicidad de Carrick en actividades delictivas. Estas pruebas fueron suficientes para iniciar una investigación de asuntos internos sobre el policía corrupto. El equipo de asuntos internos organizó una operación encubierta para pillar a Carrick Infraganti. Orquestaron cuidadosamente un escenario en el que Carrick creía que estaba ayudando en un gran negocio de drogas. En realidad, le estaban tendiendo una trampa para su caída. Carrick cayó en la trampa y proporcionó a los agentes encubiertos pruebas incriminatorias que sellaron su destino. El juicio final llegó cuando Carrick fue detenido durante la operación encubierta. La detención causó conmoción en la comunidad, dejando a muchos perplejos e indignados por el hecho de que un agente de policía estuviera implicado en actividades delictivas tan atroces. Con una cantidad abrumadora de pruebas en su contra, Carrick se enfrentó a una larga batalla legal. Su juicio fue muy publicitado y la acusación presentó un caso sólido que detallaba su implicación en el tráfico de drogas, el soborno y el encubrimiento de los delitos de sus compañeros. El jurado declaró a Carrick culpable de múltiples cargos y fue condenado a un mínimo de 32 años de cárcel. Wayne Cousins era agente de policía del Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido. Figura de confianza en la comunidad, había jurado proteger y servir. Sin embargo, bajo el uniforme se ocultaba un oscuro y siniestro secreto. En marzo de 2021, Wayne Cousins saltó a los titulares por los crímenes más atroces, el secuestro y asesinato de Sarah Everard, una ejecutiva de marketing de 33 años. Sarah regresaba a casa de un amigo cuando fue secuestrada, agredida y finalmente asesinada. La conmoción causada por este crimen resonó en todo el país, poniendo de relieve la amenaza real a la que a menudo se enfrentan las mujeres en su vida cotidiana. La desaparición de Sarah Everard desencadenó una operación de búsqueda masiva en la que la policía empleó amplios recursos para localizarla. Sin embargo, pocos sabían que uno de los suyos, Wayne Cousins, era el autor. La captura de Wayne Cousins fue el resultado de un minucioso trabajo de investigación y un poco de suerte. Al principio de la investigación, los detectives revisaron las imágenes de CCTV del lugar donde Sarah fue vista por última vez. Los investigadores identificaron un coche, un Boxhole Astra Blanco, que estaba registrado a nombre de Cousins. Este fue un avance crucial. El 9 de marzo de 2021, Wayne Cousins fue arrestado por secuestro. Durante el registro inicial de su domicilio, los investigadores descubrieron un alijo de ropa de mujer, esposas y otras pruebas incriminatorias. Mientras Cousins estaba detenido, nuevas investigaciones llevaron al descubrimiento de restos humanos en una zona boscosa de Ashford, Kent. Los análisis forenses posteriores confirmaron que los restos eran los de Sarah Everard. Ante las abrumadoras pruebas en su contra, Wayne Cousins se declaró culpable del secuestro, violación y asesinato de Sarah Everard durante una vista judicial celebrada el 9 de julio de 2021. Su declaración de culpabilidad evitó a la familia de Sarah la agonía de un largo juicio. El 30 de septiembre de 2020, Wayne Cousins fue condenado a cadena perpetua, lo que significa que nunca saldrá en libertad. El juez señaló la gravedad de sus crímenes y el profundo impacto en la familia de Sarah y la sociedad. El caso de Wayne Cousins conmocionó al Reino Unido y a otros países. No solo puso de relieve el peligro que suponen los corruptos en el seno de la policía, sino también el problema más amplio de la violencia contra las mujeres. La trágica muerte de Sarah Everard desencadenó un debate nacional sobre la necesidad de cales más seguras y de una mayor rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden. En respuesta al caso, el gobierno británico introdujo una nueva legislación, el Proyecto de Ley sobre Policía, Delincuencia, Sentencias y Tribunales, para ofrecer a las mujeres una protección más excelente y garantizar penas más estrictas para quienes cometan delitos violentos. El Proyecto de Ley también incluye medidas para mejorar la rendición de cuentas de la policía. Las acciones de Wayne Cousins mancharon la reputación de la policía metropolitana y reforzaron la importancia de la comprobación exhaustiva de los antecedentes y la supervisión permanente de los agentes. Sirve como sombrío recordatorio de que ninguna profesión es inmune a la corrupción y de que la vigilancia es necesaria para mantener la confianza y la integridad en el seno de las fuerzas del orden. Michael Valva El periplo criminal de Michael Valva comenzó con un horrible y desgarrador incidente. En enero de 2020, Valva y su prometida, Angela Polina, vivían juntos en Long Island. Durante este tiempo, cometieron una serie de crímenes atroces que conmocionarían a la nación. Los crímenes más notorios fueron el asesinato a sangre fría del hijo de Valva, Thomas Valva, de 8 años. Thomas fue encontrado muerto en el garaje de la familia en una gélida mañana de invierno. En un principio, Valva y Polina afirmaron que Thomas había muerto tras caerse en el camino de entrada, mientras esperaba el autobús escolar. Sin embargo, la verdad era mucho más siniestra. Los informes de la autopsia revelaron que el joven Thomas había muerto de hipotermia, ya que su temperatura corporal había descendido a niveles mortales. Aún más inquietante es que los investigadores hallaron pruebas de los continuos malos tratos y abandono infligidos a Thomas por Valva y Polina. A estos malos tratos incluían obligar a Thomas a dormir en un garaje sin calefacción durante las noches más frías, privarle de alimentos y someterle a abusos físicos y emocionales. El camino hacia la justicia para Thomas Valva fue largo y arduo, pero estuvo empedrado de determinación y dedicación inquebrantable por parte de las fuerzas del orden y los servicios de protección de menores. La autopsia realizada al cadáver de Thomas fue el primer paso crucial para desentrañar la verdad. El examen forense arrojó varias señales de alarma que indicaban que la causa de la muerte había sido negligencia grave y malos tratos, y no un simple accidente. Esto obligó a los investigadores a profundizar en las circunstancias que rodearon su muerte. Las fuerzas del orden recopilaron imágenes de vigilancia de la residencia de los Valva, que proporcionaron pruebas irrefutables contra Michael Valva y Ángela Polina. Las imágenes mostraban cómo despreciaban cruelmente el estado de Thomas y se burlaban de él mientras sufría. Los vídeos mostraban una imagen escalofriante de malos tratos y abandono. Los trabajadores sociales de los servicios de protección de menores habían visitado la casa de los Valva varias veces antes de la muerte de Thomas, preocupados por su bienestar. Sin embargo, estas visitas no dieron lugar a una acción inmediata. Tras la muerte de Thomas, la agencia se enfrentó al escrutinio por la gestión del caso, lo que hizo que se prestara más atención a la investigación. Los investigadores entrevistaron a amigos, familiares y personal de la escuela que habían interactuado con Thomas. Estas entrevistas revelaron un patrón de abuso y negligencia, corroborando aún más las pruebas contra Valva y Polina. Armados con las pruebas reunidas, los agentes del orden detuvieron a Michael Valva y Ángela Polina en relación con la muerte de Thomas. Fueron acusados de asesinato en segundo grado, entre otros cargos, que conllevaban penas severas. El juez del condado de Suffolk, William Condon, condenó a Valva a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años cumplidos, a pesar de que la defensa pidió una pena menor tras destacar la carrera de Valva en las fuerzas del orden. Ángela Polina admitió que obligó a su hijastro autista, de 8 años, a dormir en un garaje helado la noche anterior a su muerte, y fue condenada a penas de entre 25 años y cadena perpetua. Michael Dunn. El camino de Michael Dunn hacia el cumplimiento de la ley comenzó con grandes esperanzas. Se alistó en la policía con el deseo de proteger y servir a su comunidad. Sin embargo, con el tiempo, el poder y la autoridad que se le habían conferido le conducirían por un camino oscuro. Los delitos de Dunn giraron principalmente en torno a la corrupción, el abuso de poder y las actividades ilegales. Uno de los delitos más alarmantes de Dunn fue su implicación en el tráfico de drogas. Se aprovechó de su posición como policía para facilitar el transporte y la distribución de estupefacientes ilegales. Esto empañó su reputación y supuso una importante amenaza para la seguridad pública. La implicación de Dunn en el tráfico de drogas se descubrió gracias a una larga operación encubierta. Las fuerzas del orden recibieron información anónima sobre sus actividades, lo que dio lugar a una investigación exhaustiva. Los agentes recopilaron meticulosamente pruebas, incluidas escuchas telefónicas y grabaciones de vigilancia, que acabaron sacando a la luz su papel en el tráfico de drogas. Otro aspecto inquietante de la carrera delictiva de Dunn era su afición a la extorsión y el soborno. Utilizaba su autoridad para intimidar y coaccionar a las personas para que le dieran dinero y favores. Las víctimas, que se resistían a sus exigencias, se enfrentaban a la amenaza de detenciones falsas o acoso. Para apilar a Dunn en Fraganti, agentes encubiertos se hacían pasar por posibles víctimas. Grabaron conversaciones e intercambios de dinero, creando un caso sólido contra el agente corrupto. Estas pruebas resultaron cruciales para desenmascarar su implicación en estas actividades ilícitas. En una nueva traición a su deber, Dunn fue sorprendido manipulando pruebas en múltiples causas penales. Alteró o destruyó pruebas cruciales para proteger a sus socios y favorecer sus intereses. Esta práctica puso en peligro la acción de la justicia y erosionó la confianza en la policía. El descubrimiento de la manipulación de pruebas salió a la luz cuando un fiscal astuto observó discrepancias en los expedientes de los casos y cuestionó la integridad de las pruebas presentadas. Se inició una investigación de asuntos internos que identificó a Dunn como el culpable de esta atroz mala conducta. Aunque los delitos de Michael Dunn arrojaron una oscura sombra sobre el cuerpo de policía, la dedicación de los honrados agentes del orden brilló con luz propia en su captura. El primer paso hacia la captura de Dunn fue la recepción de denuncias anónimas de ciudadanos preocupados. Estas pistas, que ponían de relieve su implicación en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, sirvieron como indicios iniciales que impulsaron a las fuerzas del orden a poner en marcha las investigaciones. Para reunir pruebas concretas contra Dunn, los agentes encubiertos se embarcaron en operaciones secretas, se infiltraron en sus círculos sociales y se ganaron su confianza, al tiempo que documentaban discretamente sus actividades delictivas. Las escuchas telefónicas, las cámaras de vigilancia y los micrófonos ocultos desempeñaron un papel fundamental en la grabación de conversaciones y transacciones. Además de las investigaciones externas, fue crucial una investigación de asuntos internos dentro del departamento de policía. Esta investigación se centró en las acusaciones de manipulación de pruebas y otras faltas cometidas por Dunn en acto de servicio. El diligente trabajo de los funcionarios de asuntos internos contribuyó a sacar a la luz las irregularidades cometidas por Dunn y a garantizar la rendición de cuentas en el seno de la policía. La selección del jurado en el nuevo juicio de Dunn comenzó el 22 de septiembre de 2014 y las declaraciones de apertura se produjeron el 25 de septiembre. Dunn fue declarado culpable el 1 de octubre de 2014, en la conclusión del nuevo juicio. Dunn fue condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional, más 90 años. Entonces, ¿cómo podemos garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley? Haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.